Muy buenas tardes amigos de Domingo Familiar, ¿cómo están ustedes? José Cáceres con la llamada deportiva. Señores, esta semana los atletas que ya están clasificados y los que van a buscar su clasificación a los Juegos Olímpicos recibieron su vacuna contra el COVID en una primera dosis en un acto celebrado en el albergue olímpico donde estuvieron presentes las principales autoridades deportivas del país. Vamos a escuchar y ver un cortecito del ministro de deportes, Francisco Camacho, en este sentido. Creo que es el primer país de América, de América, no sé del mundo, no me atrevo a llegar ahí, que masivamente está vacunando a sus atletas para erradicar el COVID dentro de esta clase que el señor presidente considera que es marca país. Son los que nos representan y quienes ponen en alto el nombre de la República Dominicana. Siempre dije que la primera medalla nuestra en el deporte era la medalla de la salud. Y gracias, presidente, que hoy nos está ayudando a cumplir con la primera medalla que se otorga al país en los Juegos Olímpicos. Gracias a todos ustedes por estar aquí y nuestros atletas saldrán libres de COVID para cada sitio que nos vayan a representar. Gracias, presidente, y gracias a todos ustedes. La Dominicana Betania de la Cruz está pegándole fuego literalmente al torneo de voleibol profesional de Estados Unidos. Está en este momento encabezando el liderato de puntos con más de 1.900 puntos en el sistema sofisticado que tiene esta liga. La Dominicana, que ha jugado ya con varios equipos porque se van rotando de manera semanal, está invicta con cuatro partidos ganados y cero perdidos. Así que la Dominicana Betania de la Cruz haciendo historia en el voleibol de Estados Unidos. Y finalmente, la hípica ha perdido su voz más alta. Simón Alfonso Pemberton falleció esta semana y queremos recordarlo aquí en Domingo Familiar como era su historia. Veamos un fragmento de una de las carreras en el Perla Antillana donde Simón Alfonso Pemberton pues mostró su calidad, su magia y su voz espectacular. De esta manera me despido y nos vemos la próxima semana. Récord de pista para el malcriado. ¡A correr, Fanáticos! Buen esprintado en el centro de la pista de ejemplar a Fanáticos. El Patriota ataca también buscando colocación al ejemplar a Watergate pero Flashy Texas está buscando en primer lugar tiene la presión del Patriota. Ahí está Fanáticos ahora por la parte de afuera yéndose al primer lugar, Fair Moment. Fair Moment se pone con dos cuerpos sobre Flashy Texas. Se pasa a la tercera posición, Fanáticos 7-0 en cuarto lugar. Corresponde a Bisset. Entre tanto busca colocación por la parte de afuera. Tinge Flyer. Al salir de la cruz de la figura de la figura de O. Sigue Fair Moment dominando de vento. Se pone en el segundo lugar. Flashy Texas queda en el tercero en cuarto lugar para Bisset. A quinta posición está atacando el campeón Watergate. El campeón Watergate se pone ahora en el cuarto lugar. Allá en la recta alejada Flashy Texas pasa al segundo lugar. Y va en busca a Fanáticos del ejemplar Fair Moment. Fair Moment con dos cuerpos en los 700 metros sobre el ejemplar que corre en el segundo lugar, Flashy Texas. El tercer lugar lo tiene en el plan 72, el cuarto lugar. Corresponde a CJ Flyer. El quinto para el campeón. Ahí está Flashy Texas yaupando a Fair Moment. Flashy Texas y el campeón busca la cuarta posición. El campeón ataca con Bisset. Fue a pasar tercero. El campeón Fanáticos está buscando en el segundo lugar. Estando a la cumbita de la Paraguay. El campeón está en el segundo peleando por el primero. ¡Fanáticos está en los 400 finales! Sacó la cabecita del campeón. Fair Moment vuelve a la carga. Mira Flashy Texas en plena recta final. Ataca Fair Moment. El campeón en el centro está moviando. El campeón se pone. Se está alejando el campeón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuerpos. En los 100 metros finales. El campeón majestuosamente cruza a Bisset en primer lugar. Fair Moment al segundo. El tercero para Bisset. Flashy Texas al cuarto. El quinto para CJ Flyer. Luego se da el evento. Señores, solo hay tiempo para decir bye bye. Porque el tiempo se ha terminado y Domingo Familiar volverá la próxima semana. Esperemos en Dios y la Virgen que Dios les dé juicio, vida y salud. Y que el Poder Ejecutivo deje que además de que la justicia sea independiente, el Poder Legislativo sea independiente y todo el mundo juegue su papel. Y que si no les parece bien respetar la Constitución, entonces todo el que juró por ella que renuncie. Que dejen de violarla ya. Eso es así. Que dejen de violarla. Que dejen de violarla. No quiso andar solo. Entonces reunió a sus doce hombres. Con un mismo espíritu guiaba al norte. Y nos enseñó a vivir en comunión. No hay nada más lindo que contar con hermanos. Y apostar en la unidad, brindarnos una mano. Para que todos sean uno. Reñaremos juntos. Para que todos sean uno. Unidos es mejor. Para que todos sean uno. Sin envidia y con amor. Para que todos sean uno. Como Cristo, Espíritu y Dios. Como Cristo, Espíritu y Dios. Para que todos sean uno. Hay que vivir en la bomba. Y compartiendo como hermanos. Sirviendo con carita. Porque en el amor de Jesús. No existen fronteras. Para que todos sean uno. Rechazando la maldad. Dando ejemplo y testimonio del amor y la unidad. Vamos fieles a servir al Señor. Como apóstoles brindamos honor. Con su sangre, Él nos redigna. Queremos gracias por su amor. Caminando a su lado. Del abismo nos apartamos. Si en el Dios confía. Jamás queda el defraudado. Háganlo. Adórenlo. Hay Dios de amor. Háganlo. Háganlo. Adórenlo. Hay Dios de amor. Háganlo. Háganlo a una sola voz. Como Dios. Para que todos sean uno. Reñaremos juntos. Para que todos sean uno. Unidos es mejor. Para que todos sean uno. Sin envidia y con amor. Para que todos sean uno. Como Cristo, Espíritu y Dios. Bueno, tú sabes que nosotros estamos activos a la banda de Rey de Reyes y Señor de Señores. Come on. Fé música. Llegó la fiesta. Llegó la fiesta. Somos caribes. Por siempre, nuestro corazón es Cristo vive. Llegó la fiesta. Somos caribes. Por siempre, nuestro corazón es Cristo vive. Desde Colombia, Venezuela, Argentina y Costa Rica. Desde Nicaragua, Chica y Panamá. Desde Brasil, Ecuador y Guatemala. Los policiales, los peruanos, bolivianos, dominicanos, mexicanos, salvadoreños, paraguayos y uruguayos. En Domingo Familiar hasta las despedidas son alegres. Hasta una próxima entrega. Bye, bye. Que todos sean uno.